¡Luces! ¡Cámara! Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Ortiz y me es muy grato saludarles. Soy fotógrafo de naturaleza y viajes, así como autor bestseller del libro Viaja, Click y Gana. Estoy aquí para acompañarte en tu crecimiento en el mundo de la fotografía. En este canal podrás encontrar tutoriales de fotografía, consejos y tips, reviews de equipo fotográfico, unboxings, comparaciones de equipos y videos de viajes. Si estás iniciando en esta maravillosa expresión artística o tienes conocimientos básicos de la misma, este es tu canal, ya que te ayudará a sacarle provecho a tu talento y a esa inversión que tienes o tendrás de equipo fotográfico. Sin más por el momento, te doy la más cordial bienvenida a este, tu canal de fotografía. ¡Gracias!